Ese Simón se va a dar cuenta de todo lo que perdió. ¡Chelita! Ahí está la gallina. Está poniendo huevo. ¿Y qué tiene usted? Ahorita, toma. Mira que este niño siempre deja esto aquí. Ah, gracias, vieja. Tome. ¿Y entonces? ¿Y entonces qué? Mire, no me diga así porque siempre que me dicen así, se me ha salido una mala palabra. ¿Cuánto me debe? ¿Cuál mala palabra se le salió? ¡Chelita! ¡Reaccioname! ¿Cuánto me debe? ¿Qué dice? ¿Qué estaba diciendo? ¿Cuánto me debe? ¿De qué? ¡De la comida! Ay, Dios mío, de los tamales ustedes. ¿Cuáles tamales? ¿Y qué nos tienes que comer? Yo tengo una pregunta. Estoy vendiendo tamales. ¿Quién es meño? ¿Usted o él? ¿Quién es meño? ¿Chelita? ¿Por qué está tan helada usted? ¿Chelita? Es que está haciendo frío. Está haciendo frío. ¡Chelita! ¿Cuánto le debemos? ¿Cuánto me debe? No me doles. 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 Pero es el día 20. ¿Siete? ¿Y cuánto? Un día 10. Un día 10. Ah, pues déme un día 10. Es que no ando fuerte, mi comadre. Agárrelo, comadre. Agárrelo, comadre. No, hay que agárrelo. No, hay que agárrelo. Usted ni... ¿Y si nos vamos? Ey, ¿por qué anda así hoy usted? Que no quiere hablar. Por nada. Vamos. Anda como... Anda como pivo, digo. Que no es suyo. No, es suyo. No, es suyo. Ponate el pivo, digo. No, ey, déjalo aquí. Váyase. Vivo con la gallina. Sí. Anda bien raro. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién te empujas? Ay, ya me aporté. ¿Y usted en qué mundo anda ahorita? ¿Ah? ¿Qué no le estoy hablando? Erra, anda usted. Te cuento. ¿Qué pasó? Te voy a tirar esto, mira. Que hoy en la mañana, ¿te acuerdas del negrito, del chiquitillo que le hizo un pulstencio? Uh-huh. Le mandé un mensaje a la baby. La que está ahí con mi... Con mi madrina. Ella estaba dormida y yo entré roncando, tipo ocho. Y... Yo estaba ahí y... Le mandé un mensaje. Le decía unas cosas, va. Y entonces vine ahí y le contesté. Oh, eso. Parece que le puso que me vas a brillar hoy. Y no sé cómo le decía con tu belleza o no sé qué. Le decía yo tipo, ah, o sea. Y le puse yo, no, por feo. Pero este ahí lo dejé. Que me salí mejor. O sea, a ver, te va a pensar de la baby. Chao. No, no va a decir nada. Ay, qué bonita mis plantitas. Lo voy a tocar. Otra, toda. Tenas de monte, también. Buenas ahí. Hola. Sí, ya que tengo hambre. ¿Tiene hambre? Sí. Es que no desayuné. Sí. ¿Y por qué usted? No me quedó tiempo. Pero mire, ahí en la Casa de la Pal venden comida. Hasta tiendas tienen ahí, puede comprar algo. ¿De verdad? Sí. Va. ¿Y cree que está abierto? Sí. Va. Vaya. Va. No, hombre. ¿Y qué pasó? ¿Por qué ya no se viste con la mamá? Pues aquí lo vieron, nos fregaba a los topes. Nos fregues con que ya casi despertaba. Es que, no sé, bien raro, como pujaba ahí, se movía a los labios, no entendía. Es que estaba abrazando su peluche. Ah, soñando con ella. Sí. No me lo sé. Uno no sabe qué cosas puede soñar con ese hombre. Ay, yo no sé qué le mira. Pero igual, son gustos. No, pero el rollo es que casi despertaba. Yo tenía el teléfono y yo sí. Cuando se volteó la primera vez por aquí, iba a sentir que abriéndose y me veía ahí. Pero no, después deje el teléfono. Hubiera escrito rápido, hubiera escrito una voz a mirar. ¿Y cuántas hubiera dado? Mira. ¿Después hubiera eliminado? Mira, pues sí. No, pero igual yo estuvo. Hoy ya le mandamos el mensaje que casi me cachaba. Sí, pero no. Ahora es que estoy haciendo ejercicio con mi rutina, con mi vida saludable. Así que ese Simón se va a dar cuenta de todo lo que perdió por ser un gran inmaduro. Ya va a ver. Y va a ser demasiado tarde, la verdad. No sé por qué me dio pereza. Eso no se te sobraron de encontrar. Patroncita. ¿Cómo le ha ido? ¿Comió? Comido. ¿El indio comido? Al camin. Al trabajo. Al trabajo, meño. Al trabajo. Miren, me traje la botellita de Andrea por casualidad, pero yo sí la voy a dar, tengo que la vea. Patrocita, no sabía esa maña. Otro día, lo que la vea, se la voy a dar, no sé, sigo, meño. Discúlpeme, pero yo no me traje la botella. Mire, a propósito, meño, les voy a hablar babosadas. Mire, usted ya se dio cuenta del nuevo profesor que dice que le va a ayudar al señor Sor. Mire, deberíamos de ir organizando para ver si también le puede dar unas clasesitas a usted. De cómo no faltarle respeto a su jefa. Y después dice que yo hablo babosadas. Digo yo. Y no me falta el respeto que yo soy su jefa. No. No sea abusivo. No, ya entendió todo lo que está diciendo. Bueno, lo importante aquí es que va a haber otro profesor. No. Más educación, más niños. ¿Sabes qué es lo importante aquí? La gente, hermosa. Porque a veces no se necesita ir a la escuela para ser educado. Pues sí, pero acuérdese que mientras más profesores tengamos, los niños van a poder, van a haber niños que van a poder estudiar más. Porque el señor Profis no da vaso con tantos niños. Y si los profesores son mal educados, ¿qué le van a enseñar a los pobres psicotillos? Meño, con usted no se puede, de verdad. Yo estoy tratando de tener una plática cordial, tranquila, con un señor. No, pero es que usted habla cada babosada. Fíjese que yo iba intentando tener una plática filosófica al alcance. ¿Viste nada? Y ahora, ya sé. Allí va, po, con tus inventos. Mira, copiarle el código del WhatsApp en tu laptop. Y ahí, mira, podemos escribirle, revisar lo que sea, mira. Y ahí sí lo podemos hacer leña a él. Pobre, con ella. ¿Te imaginas hallemos cosas allí? No vale ser. Puede ser, pero igual nosotros no le vamos a revisar cosas individuas. Es que mira, así, mira, toda mosquita muerta de ella allí va aquí. O sea, yo no quebro ningún plato. Ah, pero mira, bien le escribes ese tal Fulgencio. Por eso te digo. Por eso te vi ahí la defendía. No, así no era casualidad. No es mala idea de que hagamos eso. Pues sí, a que tenés tu laptop ahí, vamos a aprovechar. El rollo es, ¿cómo es que le vamos a agarrar teléfono? No sé si en la mañana se lo agarré, porque estaba fondeada ahí, tirándole pedos a la luna. ¿Y vamos a ver? Pero tenés que ingeniártelas allí a ver cómo se lo agarran. ¿Y yo? Pues es igual a la que vive ahí más cerca. ¿Qué crees que me voy a agarrar yo ahí? Pues por eso, no, pero hay que reírse, patrocita. Eso se trata la vida. Pues sí, eso sí. ¿Y qué me dijo que me iba a decir? Dice que yo le quería contar. ¿Se acuerda de todo el bechongue, de la horchata que usted se tomó y anduvo como curso? Dime, ¿cómo curso? Yo no anduve como curso. Ay, no. Mejor que me dé risa a mí, porque cada vez que me acuerdo de eso me da risa. Pero mire, fíjese que yo no sé quién de las dos fue la que tuvo la brillante idea de ponerle a usted ahí esa cosa que parecía horchata. Pero como usted es bien meño, como siempre, se lo tomó. Mire, ayer yo le dije a Carmencita que se fuera a comprarme unas cositas porque usted no estaba, andaba ahí con tu mamita. Y mire, la niña fue a comprarme, vino, me trajo el vuelto. Yo la invité a comer, estuvimos ahí en la casa hablando y todo. A mí no me parece tan mala persona, mire. No, yo soy buena persona. La otra, mi niña, de ser la malía. Yo no sé. Pero a mí ella no me parece tan mala persona. Patroncita, hace ratito estábamos hablando de educación, patróncita. Mire, le estoy contando las cosas porque como yo las veo. Entonces, ¿usted qué dice, pues? Que ella no es mala persona, que quizás la que la induce a hacer cosas malas es la otra niña. Entonces, como decía la mamá Chepa, concluimos. Oiga, para que vea que la señora Sophie, ahí la ve usted, pero sí está haciendo su trabajo conmigo. Bueno, que ella no es mala persona, lo que hace es mala persona, ¿no? Porque eso de darme la purga para que me diera diarrea, no es de buenas personas. Pero usted ahí no sabe quién de las dos fue la que inculcó, así que... Sí, sí, nos vamos y nos hace un prezo de carajo. ¿Cómo fue? Pues, ¿sabes qué? Mira, a mí un trato. Ya cómo vas a ponerle al laptop y vas a hacer eso. Yo me voy a encargar de ver cómo le saco el teléfono para ir a mi casa. ¿Y qué no decís que no querés ir a mi casa? Pues, sí, pero para ingeniarme, porque supongo que vos no vas a querer hacer todo, ¿verdad? Obvio, ¿no? Entonces, por eso te digo, ponemos el laptop y haces todo lo demás y yo me voy a encargar de ver con el teléfono. ¿Y entonces qué vamos ya? Que si vamos, mientras no se dé cuenta, mejor. Sí, pues vamos a ver. Ojalá que no se dé cuenta, si no, mi Marlina me va a acasar. No, no, no. No, no. No, no. No, no. 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 Gracias por ver el video.